Esta semana llegó una propuesta a la FIFA para que el Mundial de Catar no sea en el verano, sino en los meses de noviembre y diciembre, por el problema del calor intenso durante el mes de junio, el mes del Mundial. Pero parece impensable correrlo, por las fechas de las eliminatorias y los partidos de las ligas europeas. Pero esa discusión ya no será un problema, gracias a un caleño, a Darío Cadavid, que trabaja desde hace cinco años diseñando el sistema para refrigerar, una de las zonas más calientes del planeta. Silvia Carrasco viajó a Catar y entrevistó a Darío sobre este desafío de torcerle la nariz a la naturaleza. Estamos hablando de temperaturas en los 40. La máxima está calculada como la de los 45, pero es una temperatura que no sucede necesariamente cada año. ¿Qué es lo que le ocurre a un jugador de alta competencia, 90 minutos continuos, a máxima intensidad de ejercicio físico, a más de 40 grados de temperatura? Llega a un punto en que la fatiga no le permite continuar al mismo nivel, o eventualmente tiene que parar. Esas temperaturas no pueden mantenerse a un ritmo de alto rendimiento. Es una cosa que continuamente pasa, que se exceden esas temperaturas, y en los últimos años FIFA está vigilando mucho más la situación y entra y interrumpe los partidos para que los jugadores se hidraten. Darío es un hombre de sonrisa escasa, mirada técnica y palabras justas. Catar 2022 es todo secretismo. Nos dan 20 minutos para entrevistarlo, pero no podemos ver ni el escritorio ni los planos del hombre clave, el cerebro de la refrigeración del mundial más controvertido de la historia. Porque no es un proyecto que se hace todos los días. Darío, de 45 años, estudió arquitectura en Barranquilla y un MBA en varias universidades europeas. Trabajó en Estados Unidos y en Emiratos Árabes Unidos, donde se especializó en construcciones medioambientalmente sostenibles. Llegó a Doha en 2010, con la misión de construir un prototipo de estadio refrigerado, estadio que fue clave para que Catar consiguiera el mundial 2022. Lleva en Doha 5 años y ha sido aquí donde nacieron sus dos hijos pequeños. Calor asfixiante, escasa humedad, aridez y desierto por donde se mire, rocas en la costa y dunas en el interior, son características constantes de la península arábiga, el rincón del mundo que almacena la máxima riqueza de gas y petróleo del planeta. No es extraño que en un clima así, el animal más típico sea el camello, que sobrevive soportando hasta 7 días sin beber agua. Dromedarios que contrastan con la modernidad arquitectónica. Catar en 10 años ha cambiado el páramo por un paisaje moderno de rascacielos. Es el país con ingresos per cápita más alto del mundo. Con apenas 2 millones de habitantes, tiene casi 100.000 dólares de ingreso por persona. Como comparación, Colombia recibe 14.000 dólares por habitante. Visto así, Catar tiene 7 veces más ingresos que Colombia. En este edificio, la Torre Tornado, están los cuarteles generales de Catar 2022. Protegido bajo estrictas medidas de seguridad, en el piso 34 trabaja Darío Cadavid, el único colombiano de la organización y el cerebro de lo que a simple vista parece imposible, refrigerar el Mundial y a la vez torcer la voluntad del fútbol más poderoso del mundo, el europeo. Darío no se sale ni un milímetro del discurso y nos ha respondido en su estilo, como con una espada de Damocles sobre su cabeza. ¿Vas a refrigerar Catar? ¿Vas a refrigerar Doha? No, la idea no es refrigerar Doha, esa es una pregunta muy frecuente. La idea es proveer a todos los espectadores y atletas un nivel de confort aceptable, un nivel de confort que la gente se pueda movilizar de un sitio a otro de manera confortable, sin que sientan que están en un ambiente falso, un ambiente ficticio, un ambiente muy creado. ¿Cuál es tu meta de temperatura en la cancha durante los días de partido? 26 grados centígrados. Para los espectadores la FIFA no tiene unos requerimientos específicos. Nosotros hemos puesto unos requerimientos específicos a los diseñadores de qué temperaturas máximas debe haber en los estadios para que los espectadores estén confortables. Una tecnología que se va a implementar en ocho estadios de aspecto futurista, cinco serán totalmente nuevos y otros tres van a ser remodelados. Cuando todavía faltan siete años y medio para el mundial, solo existen los diseños digitales que vemos aquí. Catar, un país que apenas tiene 265 kilómetros de largo, por menos de 100 de ancho, ha decidido gastar 4.000 millones de dólares en la construcción de estos estadios. Lo que parece una bicoca al lado de los 200.000 millones que va a invertir para cambiar la infraestructura del país antes del 2022. Parte de ese presupuesto es para la refrigeración, bajar de 45 a 26 grados Celsius, es decir, reducir en 19 puntos el feroz verano catarí. Darío, de toda esta tecnología con la que estás trabajando, ¿se está inventando tecnología nueva o es ya tecnología existente? La tecnología existe en sus componentes, digamos, individuales, en cuanto a las máquinas de ampliamiento, las máquinas que entregan el aire. Mucha tecnología existe, lo que estamos usando es la tecnología más avanzada en esos sistemas. Lo que la parte, digamos, innovadora que estamos tratando de implementar en el comité es cuando, primero, que no hay muchas referencias de estadios en estos climas que logren esas temperaturas y que son abiertos. ¿Los estadios van a ser abiertos? Sí, los estadios van a ser abiertos. No van a ser techados. Ahí es donde entra la parte innovadora. No hay mucha referencia de estadios abiertos en estos climas que se logren esas temperaturas. Aquí sí me ha sorprendido, ¿eh? Estados abiertos no me lo he imaginado. Me imaginaba que era sacado. No, algunos de los estadios van a tener un techo que abre y cierra, pero no por las temperaturas, sino porque en el futuro se estarán pensando en usarse para otro tipo de usos. En este modelo se ha simplificado la explicación que incluye materiales especiales que evitan el impacto del sol, paneles de recolección de energía solar, máquinas que movilicen el aire y colchones de enfriamiento. Esto ya funciona en estadios locales que se están usando de prototipo. Imagínense lo que es poner una salida de aire acondicionado debajo de cada butaca de los espectadores. Y las pelotas que vemos aquí rodeando el borde de la cancha también son salidas de aire helado. Pero eso no es todo. El proyecto sale de los estadios. Se estima que un millón de visitantes tendrá aire acondicionado incluso fuera de los centros deportivos. Básicamente es dándoles un nivel de confort. Y que sea un camino, un recorrido confortable y cada vez más confortable sin que la gente se sienta que está pasando una temperatura u otra drásticamente. Una cosa es que estén confortables y otra es que no tengas una epidemia de gripe. Podría ser, en la parte médica no creo que sea tanto como para una epidemia de gripe, pero la idea es que la gente no sienta ese intercambio, sino que la gente se mueva libremente sin tener que estar preocupada. Y tampoco vamos a negar que, con eso no estamos tratando de ocultar que es un clima caliente, simplemente que estamos trabajando para manejar la situación y que es posible. Tú ya estás trabajando hace cinco años en este proyecto. Sin embargo, la FIFA todavía tiene una decisión pendiente. ¿Cómo cambia el proyecto del Mundial en Qatar si este se juega en verano o se juega en invierno? El proyecto cambia un poco, no radicalmente, porque la idea es que los estadios, todos los estadios, no todos, la mayoría de los estadios que estamos proponiendo tienen un componente modular que básicamente la mitad del estadio se va a desmontar después del Mundial. Esas sillas van a ser donadas a países en desarrollo. La otra mitad que queda permanente en el estadio, igual va a tener sistemas de enfriamiento, porque la idea es que parte del legado de la Copa Mundo es que las ligas de fútbol locales puedan jugar a través de todo el año y no tengan que interrumpir en el verano, que normalmente interrumpen alrededor de junio o julio. Entonces la idea es que los sistemas de enfriamiento van a estar allí de todas maneras. Es un hecho. Hoy por hoy, en junio y julio, fecha tradicional del Mundial, en Qatar el fútbol se suspende por el excesivo calor. La otra cara del Mundial, Qatar 2022, son las controversias causadas por la investigación del pago de sobornos para obtener la sede del Mundial. Y las acusaciones de falta de seguridad en la construcción de los estadios. Pese a las medidas adoptadas por el gobierno de Qatar, en 2014 murió un trabajador cada dos días. La causa principal, infartos cardíacos por el trabajo a altas temperaturas. Pero de nada de eso puedo hablar con Darío. Él representa los intereses del gobierno qatarí estrictamente para el enfriamiento de los estadios. Trabaja al mando de un equipo de profesionales de más de 15 nacionalidades. Eludiendo a la organización, al caer la noche lo convenzo de que recorramos Doha, en carro, para intentar hablar detalles que en las oficinas de Qatar 2022 no le pude preguntar. De cualquier manera va a ser una Copa Mundo histórica. Aquí descubro que más allá de su labor técnica, este colombiano está en medio de un choque de civilizaciones, lidiando con contratistas occidentales y contratantes de Medio Oriente, entre cristianos y musulmanes, entre empresas de países desarrollados y mano de obra de regiones subdesarrolladas, entre democracia y monarquía. En este caso yo trabajo para una organización del gobierno en la que yo tengo que manejar las dos cosas. Tengo que manejar mi equipo, que algunos de esos son países europeos o países desarrollados fuera del Medio Oriente, países de occidente y la cultura local, donde las cosas se manejan un poco más pausado, digamoslo así, y hay una parte de la cultura local, la jerarquía importa mucho. Darío tiene a su hijo mayor de 20 años viviendo en Colombia, país que visita al menos una vez al año. Sus dos hijos pequeños, uno de tres años y otro de apenas meses, nacieron en Doha. Su mujer, también arquitecta, trabaja en proyectos privados. En el caso del Mundial de 2022, va a ser el primer Mundial en el Medio Oriente, y va a ser el primer Mundial en que se hace en una área geográfica pequeña. Eso lo hace muy especial, se va a anticipar que va a ser histórico. ¿Sientes que estás viviendo un momento histórico? Sí, no solamente porque trabajo ahora en los proyectos que se van a hacer para el Mundial, pero el hecho de haber sido miembro del comité organizador de la candidatura, ya eso fue un momento histórico, que Qatar hubiese ganado el Mundial. Fue un momento histórico y muy impactante para mí ser parte de eso. Qatar es un país en construcción. Entre los estadios, carreteras y líneas de metro, durante los próximos siete años seguirá atrayendo mano de obra y trabajadores calificados como Darío. Es tan impresionante el flujo migratorio, que en la actualidad solo el 20% de la población es nativa. Ocho de cada diez personas en este país son extranjeras, entre ellos unos 500 colombianos. A la hora de sacarlo de sus proyectos, esto es lo que piensa este hombre en términos futbolísticos. Una pregunta difícil para ti, pero piensa que esto se va a ver en Colombia. 2022, Darío Cadavid, ¿Colombia o Qatar? Difícil, difícil. Ojalá sea Qatar contra Colombia a la final. Además de arquitecto, Darío Cadavid se ha convertido en un estratega, un diplomático, un llanero que construye y sobrevive en medio de las tormentas del desierto. Darío Cadavid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!